¡Ay, mujeres! Hágame el pavor, compadre debe, llegue a esa ventana marroncita Toque tres canciones bien bonitas, que a mí no me importa si se ofende Hágame el pavor, compadre debe, llegue a esa ventana marroncita Toque tres canciones bien bonitas, que a mí no me importa si se ofende Que yo la canto con el alma, para esa linda morenita De la ventana marroncita, a donde duerme mi adorada De la ventana marroncita, a donde duerme mi adorada Duerme la hembra, que yo más quiero en el mundo Compadre, mi nunca cortes, mi chijo lombre, mi guacho Dicen que el amor, cuando es sincero, es como una nube en primavera Que de bueno a bueno, un aguacero, agua para sustentar la tierra Dicen que el amor, cuando es sincero, es como una nube en primavera Y es como una nube en primavera, que de bueno a bueno, un aguacero, agua para sustentar la tierra Y en esa forma el corazón, ay cuando quiere de verdad De día de noche a madrugada, vive alimentando su amor De día de noche a madrugada, vive alimentando su amor De día de noche a madrugada, vive alimentando su amor Y en esa forma el amor, el amor, el amor, el amor, el amor Este sentimiento cariñoso gira alrededor de mi alma buena Que por ser tan noble me condena y eso es lo que a ti te importa poco Este sentimiento cariñoso gira alrededor de mi alma buena Que por ser tan noble me condena y eso es lo que a ti te importa poco Ya yo no quisiera insistirte porque dio poca voluntad Y este es una vaina fregar, ya yo no tengo que decirte Y este es una vaina fregar, ya yo no tengo que decirte Dios mío, la hembra es muy bonita No tiene compasión, mancho ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina